Enjambre Enjambre, debido al buen trabajo que realizó la banda con su álbum El Segundo Es Felino, la disquera de Mi Music decide tener acercamiento con la banda para ofrecerles un contrato para grabar su tercera producción discográfica, pues la disquera ya les venía siguiendo los pasos y querían aprovechar el buen sabor de boca que había dejado la banda al público con su segundo álbum. Fue así como a finales del 2009, justo mientras la banda se encontraba dando fin a su anterior álbum, Mi Music firma a la banda para que así fuera lanzado su tercer material inédito. La disquera pidió a la banda que comenzaran a componer de inmediato las canciones, pues no querían desaprovechar el buen paso que traía la banda, por lo que tenían que componer las canciones de inmediato. Afortunadamente Luis Humberto contaba con varias letras guardadas, desde incluso antes de grabar el segundo es felino, asimismo también tenían varias canciones compuestas después de haber grabado dicho álbum, por lo tanto solo tenía que componer unas canciones más para así completar el número de temas que incluiría este nuevo material inédito. Al mismo tiempo que tenían que explorar nuevos sonidos sin quitar la esencia que Enjambre ya estaba tejiendo como banda, pues recordemos que el sonido del primer al segundo álbum tuvo mucha diferencia y para este tercer álbum ya no darían un giro tan radical, sino más bien terminarían por encontrar por fin el sonido distintivo de la banda. Para inicios del 2010 la banda continuaba siendo solicitada para presentaciones e incluso entrevistas en distintos medios y los integrantes no querían negarse a dichos compromisos, por lo que la grabación del álbum fue un tanto pausada, a la disquera no le causó tanto ruido siempre y cuando el álbum fuera lanzado ese mismo año, por lo que la banda cedió el tiempo para atender sus compromisos al mismo tiempo que producían su álbum. La grabación del álbum se realizó de manera pausada, pues al mismo tiempo la banda tendía compromisos de presentaciones y entrevistas que le empezaban a dar difusión a lo que iba a hacer su nuevo álbum el cual titularían como Daltonico. El encargado de producir el álbum fue Julián Abejas, en compañía de los demás integrantes de la banda y para este tercer álbum la banda por fin daría el gran salto para consolidarse como una de las mejores bandas de rock contemporáneo en México. En las presentaciones que tenía la banda, además de tocar sus éxitos conocidos, en su repertorio también estaban incluyendo un tema titulado Madrugada, el cual sería incluido en su álbum Daltonico, además dicha canción era de tal gusto de la banda que estaban pensando en lanzar dicha canción como primer sencillo de su nuevo disco, sin embargo conforme iba avanzando la grabación del álbum se dieron cuenta que habían otras canciones que podían describir mejor al álbum y que fungirían mejor como carta de presentación para esta nueva producción. Si hay una canción que es probable que salga como el primer sencillo y ya la hemos estado tocando en presentaciones en vivo, se llama Madrugada, mucha gente que visita nuestro MySpace, que es MySpace.com-Enjambre, ya han de estar familiarizados con esa canción, yo creo que es la que vamos a lanzar como primer sencillo, productor hasta ahorita el plan es que lo grabe Julián, que es también productor, a tu derecha Julián, y lo estamos grabando ya con él, pero estamos muy abiertos a si surge alguna propuesta. La banda estaba haciendo un excelente trabajo, lo que hizo que fueran nuevamente invitados a presentarse en el Vive Latino en la edición del 2010, y fue así como el domingo 25 de abril del 2010 la banda se presentaba por segunda ocasión en el festival más importante en México, el Vive Latino ahora en el escenario azul. La banda tocó varios de sus éxitos conocidos, incluyendo Madrugada, y decidieron cerrar su presentación con una nueva canción, sí, esta era Visita, donde Luis Humberto la presentó como futuro sencillo e incluso tal vez nombre de su nuevo álbum, en dicha presentación fue la primera vez que tocaron Visita en vivo y se nota mucho que la canción aún no se encontraba totalmente producida, pues se logra apreciar un sonido distinto en los sintetizadores y algunos arreglos faltantes en comparación con la canción ya incluida en la grabación final. Nos dejamos que en esta última rola que es una de las nuevas, posiblemente nuestro nuevo sencillo, seguramente nuestro nuevo disco, es la primera vez que la tocamos aquí en el Vive Latino, a ver que tal se les hace, con mucho cariño para todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. La presentación tuvo buen sabor de boca y mientras continuaban grabando el álbum, la banda empezaba a preparar a sus fans, indicando en distintas entrevistas que ya estaban preparando un nuevo material inédito y que este pronto sería lanzado. En agosto del 2010 la grabación y postproducción del disco estaba terminada y ahora seguía el turno de encontrarle un nombre al álbum y crear el arte, por lo que los integrantes se sentaron a pensar en un nombre que describiera a la perfección el sonido de su nuevo material. Cabe mencionar que este álbum era mucho más colorido, con sonidos más dulces en los sintetizadores, por lo que a la banda se le ocurrió bautizarlo con un nombre que tuviera que ver con los colores y fue así que nació el nombre de Daltonico, pues además dos de los integrantes de la banda padecen de daltonismo, lo cual da un poco más de sentido al nombre del disco. En el arte del álbum podemos observar en la portada, en la parte superior, el nombre Daltonico, en un color mostaza, por debajo de él se encuentra el nombre de la banda con letras gruesas y grandes, en un fondo negro. Subrayando el nombre de la banda observamos unas líneas de color verde, color mostaza, color rojo y blanco, con una pequeña forma poligonal para hacer alusión a la forma de los panales. Al abrir la caja observamos el disco en color negro, con la forma de un hexágono con las líneas de los mismos colores de la portada. Dicho hexágono hace alusión a la forma de los panales, lo cual hace mucho sentido al nombre de la banda. Podemos observar también los créditos del álbum y al sacar el librito se aprecia que se encuentran las letras de todas las canciones, así como las dedicatorias del álbum. También observamos una foto de los integrantes con los colores descriptivos del disco. En la contraportada del álbum observamos nuevamente líneas de los colores antes mencionados, así como el tracklist del álbum y el sello discográfico del mismo. Un dato curioso del arte es que posteriormente decidieron lanzar una versión deluxe con un DVD y dos canciones inéditas. En dicho arte decidieron cambiar los colores del álbum para ahora presentarlo como lo visualizaría una persona con daltonismo. Con el arte terminado la banda solo tenía que elegir el sencillo que sería la carta de presentación para el álbum y la banda eligió Visita, pues la canción era perfecta para describir el sonido que haría tan distintivo al álbum y a la banda. Elegido el sencillo ahora solo tenían que grabar el videoclip. La banda tenía una idea muy clara sobre el video, pues querían realizar un videoclip muy colorido con colores muy encendidos y fue así que se adentraron en un estudio a realizar la grabación del video. El video fue grabado en un estudio en la Ciudad de México y dirigido por José Manuel Cravioto. Todo estaba listo para el lanzamiento del álbum y del sencillo, el cual se realizó el 28 de septiembre del 2010. En el video podemos observar en el inicio un anuncio de advertencia donde se indica lo siguiente. Advertencia, para aquellos que padecen defecto de vista no esperen percibir determinados colores. Posteriormente, visualizamos a los integrantes de la banda con sus respectivos instrumentos, inmersos entre colores muy encendidos de fondo donde solo se logran apreciar sus siluetas. Posteriormente, encontramos a Luis Humberto empezar a cantar la canción en un fondo rosa y mostrando su rostro de manera más clara. Asimismo, también encontramos a Javier Mejía con su respectivo instrumento, también mostrándose de una forma más clara y con un fondo de color verde. Enseguida encontramos a Julián, también de manera más clara y con un fondo en color sepia. Conforme continúa el video, siguen apareciendo los demás integrantes de forma más clara, donde podemos percibir a la perfección su rostro e indumentaria que portan, Rafael con un fondo morado y Ángel con un fondo color azul. El video transcurre y ahora podemos observar la pantalla dividida en dos, donde se combina la aparición de los integrantes y apreciando en el fondo el color distintivo de cada integrante en el video, lo que hace muy colorido al videoclip, pues los colores se combinan a la perfección. El video transcurre con la misma temática hasta después del segundo coro, donde ahora encontramos a los integrantes con una indumentaria blanca, que refleja sus colores distintivos en fondo color negro. Observamos a cada integrante con su respectivo instrumento y visualizamos cómo éste comienza a flotar. La escena cambia y ahora encontramos nuevamente a los integrantes tocar la canción pero continuando con la indumentaria blanca, reflejando su color distintivo. Asimismo, también observamos tomas de la banda en conjunto donde Luis Humberto se encuentra al frente cantando la canción. El video finaliza con una toma de Luis Humberto cantando dicha canción. El sencillo sería un gran éxito y catapultaría a la banda al éxito comercial. El video sería del agrado de sus fans, sin embargo, se darían algunos obstáculos que obligarían a la banda a grabar un nuevo videoclip de dicho sencillo. Pero esto lo contaremos en la segunda parte de la historia del álbum daltónico. Síganos en nuestras distintas redes sociales. Estas fueron las crónicas de un cassette. Nos vemos en el siguiente video. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!